Como Portao Dos Sucesos Tawararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ereshueto mchiva shihimaka Omari kinoveka shonteo hiku shero hoye natompe Wiri alokure hopa ononi haonuka onsompe Niwe wiri honu watenua mwalee honyunye leke Waxelia vale horikeke mati papa kurapa Wapanyulu pale ojuele koshe liha kukomata Waxele liyo mamani papa honchare komata Nabi Omari tanilu, ashimake huji vestido Ashimake fetelo kondafetelo kondana piekinu Mispele familia dozidia, mwalelea kahuchekelia Mwanata mutoto matulia, jamodikalia yetulia Olelo ni labwina bamba kakukuriko Olelo mwalina welo lakajamwiko Tanilu nabi Omari, olelo hunu wafatari Washabalo koheke hala mutalo hatoni herekali Olelo ni labwina bamba kakukuriko Olelo mwalina welo lakajamwiko Wakumele loretlamilo kona shihimaka mbroweke Mwabia vale kushele liheni reyanchuweleke Ohuko melumala, hichamoloko kaninchala Ah ah, ohuko malumala, omelo yupanya kanuchara Kamanamobidelu muirasi, denti mwetro kono errea Mahaini unkoma yanutea, huirre koma kininea Omari tanilu, mohinjate tina kolulu Oshanteko pa kate lulu, kekano ya pirano meklo Mulu ku wanchale hui chumbaki ya upanata muntuniali Respeito un pachare kojali, te puji muirane kemawali Pento yanchali kalayuna yebale wa yereni ya tete Omelo mapanya ya wenya papenyo mwihia himenrete Olelo nina mwina bambaka kukuriko Olelo mwina wailola kachamuiko Tanilu nabi omari, olelo hulu afatare Washabalo koheke hala mutalo hatoni herekane Olelo nina mwina bambaka kukuriko Olelo mwina wailola kachamuiko Tanilu nabi omari, olelo hulu afatare Washabalo koheke hala mutalo hatoni herekane Rapapa Mali, Mbai Assani, Arture, Momade Ayupa Jamal, Manuela Butala Amea Mali, Shuzana, Dominga, Mai Julia Atata Mali, Fleciano Otavio, Vovu Malipi Avou Atelia, Baikun Silani Mana Oka, Almina, Luisa Cunhato Amina, Anan Kuinatio Cunhato Filzarto Mana Regina, haha Adokueno Movedem, Bocito Roba Maiti Ramiza, Mano Manacha Maiti Ramiza, Maiti Ramiza Maiti Ramiza, Paipiras, Pa Pa Nikizi Pa Pa Mkwea, Amara Matrala Dia Fatma, Arrumu, Yarrimu Yansi Lamia, Kwa Rancwa Maiti Ramiza, Kwa Rancwa Kwa Rancwa Eta Andi Moela Olelo Lili Siganda B bolag Olelo Liliنا Vabaka Kukuriko Olela Mwali 180 Tolgo ¡Suscríbete al canal!